muy buenas tardes a todos qué tal estamos bienvenidos otro día más feliz feliz miércoles tanto a twitch como a tiktok como a la vida chavales todo bien o qué para hacer una hora y media yo creo que dos como máximo hay que hacer directo porque más de eso como consejo a los streamers más de eso por lo menos de rock and lead yo no me veo tan activo hostia tú que hoy es halloween me cago en diez no había olvidado hoy es halloween this is halloween no he comido yo es que nunca como chavales o sea no como nunca oye código de pegado no me jodáis no me jodáis que tengo que pagar la luz tengo que pagar la luz nico w me voy a apoyar a mí mismo madre mía 14 días solo si me quiero apoyar toda la vida joder nada nada me han timado me han timado nada nada se puede play el l2 nada nada a veces me hacéis unas preguntas si las navidades pasadas pusimos arbolito aquí que es cuando estuvimos comparando el fifa con el rock and league mucho no se os acordáis pero las navidades pasadas fue la temporada de comparar fifa con rock and league y a mí es que no me gusta controlar un jugador me gusta hacerlo entonces por eso prefiero el rock and league te gusta el fifa pero que va a gustar el fifa costa por favor a ver ni me gusta ni lo entiendo o sea no entiendo cómo te puede gustar a alguien no y estuvo muy guay tío así que pondremos bueno primero que cojones tío de verdad no podemos estar aquí hablando de navidades cuando no hemos pasado halloween no yo creo vamos sería un poco justo para para los los esqueletos y tal los serbes de rock es una increíble cada vez van peor se pache tienen que cambiar los serbes porque es que es horrible tío desde luego saul y venido tío oye nico qué opinas de que vayan a quitar el trade o que lo veo bien o ya está chino que hacéis que hacéis chino por ahí tío chino tío que te está pasando 100 bits pero tú eres un crack tú eres un crack este gol para chino me cago en 10 tío mañana parte de la carrera por la sub también habrá otro regalo de sub al ganar ya sea nico no a seguir apoyando me pago en 10 oye jesús y me cago en 10 cuánto dura un vapo y cuánto cuesta nico bueno hay vapos de 30 euros de tal lo que pasa es que el mío cuesta 200 me lo me lo trajeron los reyes magos es un ya es uno bueno sabes es uno es uno bueno de ese es de calidad pero vamos hay vapos de 30 euros de 40 hay más caros más baratos probablemente pues hay mejores y peores no como en todo el mercado vamos yo tengo el packs 3 hay 1 2 3 yo tengo el 3 vamos el último que ha salido pero este ya es como la creme de la creme es como un iphone pero fundan con los vapos estos de sabores y tal que eso sí que son malos los que sacan mucho humo y tienen sabores y tienen nicotina esos al final es igual de malo que fumar o sea que que no se engañen con eso el cvd te sube aunque sea un poquito nada verga o sea no te sube absolutamente nada no sabes la revolución de en cuanto a salud es la es la clave porque obtienes los beneficios y no te no te colocan yo juego en el east monkey ya sabía yo que era un equipo de estos aquí de los alrededores pues espero que no seas muy monkey de qué me sirve tener el derrape en la rotación manual pues casi honorius de la que recuperas el coche ya está derrapando en el suelo y puedes acelerar mucho más tener los motones diferentes no sirve de mucho la verdad vi tu vídeo de controles y creo que los tenía optimizados sin querer que me dices nombre pues oye mucha suerte así que hay gente que tiene la rotación manual en l2 pero eso no es tiene que ser la automática vale se sospecha que zen lo puso ahí por suerte vamos que él tampoco lo sabía y que y que se lo puso ahí por ponérselo en un sitio y mirad ahora ellos pues el mejor del mundo he sacado un 10 en el examen de flauta que grande costa tío está muy bien yo también voy a aprender flauta por si el rockeling muere me va a poner en la calle tú 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 recemos vale no nos queda otra que rezar y dejar de hacer flip resets para luego dejar la portería vacía me voy a cagar en todo ya es cierto que hay coches con mejor hitbox diferente más grande más pequeñas de todas maneras las hitbox creo que va a ser algo también que va a cambiar mucho vale así que mejor no nos preocupéis con esa tienes la latencia quitada no samuel porque lo de quitar la latencia del mando hace que el videojuego no funcione muy bien otra de las cosas que se podrá hacer también es que todo todo se resume en rocket league 2 tío lo de la latencia también lo que podrás quitar con el siguiente videojuego si dices que el juego realista deberías dejar elegir a la gente lo que quiere tener porque tener los objetos que no tienes en baques mod te da la posibilidad de vestir los objetos que tú quieres y no puedes tener debido a temas externos no te entendido jaime la verdad no te entendido si me repites el mensaje no te entendido bien lo que has dicho la verdad es que el problema si te dejan ponerte todo sin tenerlo como recaudar el dinero en rocket league esa es la cosa da que la gente no puede tener objetos en el coche que no posea porque entonces como recaudas el dinero en rocket league es que la gente piensa que detrás de epic games no hay personas trabajando sabes tienen que ganar dinero tío también la gente dice no epic games quita los tradeos por dinero no que me dices que me dices si yo pensé que lo hacían por otro motivo que no era dinero claro que lo hacen por dinero claro que sí pero porque también es un negocio tenemos que entender que es un negocio nos están dando xionix un lugar completamente gratuito para practicar deportes en coches y nos empareja contra gente de manera completamente gratuita solo tenemos que tocar un botón tío o sea solo es eso y eso nos lo dejan gratis no nos lo van a quitar soy el resto de cosas tío tienen que tienen que hacer negocio tío es que es lo que hay es que es una empresa macho gracias a eso nos van a dar el unreal engine 5 el mejor motor gráfico de la historia tío a mí es que no sé epic games ahora verá todas estas críticas por twitter y tal de toda la comunidad a mí me da cierta vergüenza la verdad me da no sé antes de tiempo tío antes de tiempo tenemos que esperar a ver qué pasa por qué lo hacen y luego ya si eso criticamos pero demasiado pronto la verdad demasiado pronto poco agradecidos poco poco valoramos este juego ese es el problema real que poco valoramos este juego tiene bastante razón con el baque es mod debido a que la empresa no tiene una inversión pero no me gustaría que se fuera porque perdería los sujetos que me gustan y no podría tenerlos debido a que son exclusivos caro jaime pero por eso tienes un mes ahora tienes un mes para un mes para para comprarte todo lo que te gusta sabes tampoco es que lo hayan quitado de la noche a la mañana pues utiliza este mes para comprar todo lo que te gusta y ya lo tienes para siempre tío hay gente cuando llegue el rocket 2 hay gente que va a llegar al videojuego no no va a tener objetos como nosotros sabes gracias tardará ascenso tienes un cambio bastante fácil si ya si ya si ya coges el mando así es un cambio muy fácil si todavía no lo coges así una semana te acostumbrarás la mano derecha la puedes poner normal pero es importante que si tenéis algo en el l1 no intentéis con el índice hacer las dos vale no he cogido el turbo tío que mal pues me tengo que buen contenido grande rush eres el puto amo tío buen contenido pero no ganó es que a veces me pongo a charlar tío y no la tengo bien si no existiera el rocket aquí te hubiera dedicado al rocket si es que al rocket al póker rubén si es que yo dejé trabajo por el póker no fue por el rocket league pero el rocket league llegó justo después y fue como la guinda del pastel y yo al rocket league es que la gente sólo toma en broma pero que es que yo no elegí el rocket league fue el rocket league el que me elegí a mí yo vi el rocket league y el primer día dije le dije a mi amigo a mi amigo javi le dije javi me voy a dedicar a esto ya está en unos años me vas a ver ahí en tweets voy a está y javi os lo puede contar un día hablaremos con él y con lo cuente pero el primer día le dije me voy a dedicar a esto javi es que no le puedo decir que no a este juego es es demasiado bueno no puedo no puedo decirle que no y entonces empecé a cambiar mi vida con el póker mis clases particulares de inglés necesitaba tiempo y con que lo saqué pues las dos cosas que más tiempo me llevaban que era el trabajo convencional que era el trabajo normal y salir de fiesta entonces dejé el trabajo dejé de salir de fiesta por supuesto que seguir yendo al gimnasio todas las mañanas y tal estuve dos años mejorando como como jugador de rocket league obviamente todo ese tiempo mucho tiempo se ha tirado a basura porque no tenía los controles bien puestos por eso insisto tanto en que aprovechéis este conocimiento porque por desgracia si hubiese tenido estos controles del principio pues la historia hubiese cambiado pero no lo sabía y me he tenido que cambiar los controles con 6.000 horas pero pero por lo demás la estrategia pues oye era buena no era buena entrenar mucho y tal pero claro si hubiese tenido unos buenos controles oye que le vamos a hacer qué le vamos a hacer el rocket league está por encima de mi conocimiento que le vamos a hacer me sentí como tonto cuando vi que las rotaciones automáticas tenían tres velocidades pero dije me tengo que cambiar los controles no me voy a quedar sin la movilidad completa del coche ni de coña vamos para que los tres tengan sentido tienen que sacar el rock league 2 eso es xavi donde puedo ver tus controles en youtube pedro tienes ahí en el perfil en la descripción de toda vale les da igual lo que yo diga te iba a comentar yo tengo el derrape l1 junto a rodar manual me quería pasar al rotar automático porque lo tengo en el 1 y casi no lo utilizo pues tenzos tienes que pasarlo de l1 al l2 pero tienes que coger el mando así vale si tenéis en el l1 algo importante tenéis que coger el mando con dos dedos porque si no no podéis o sea el mismo índice no se puede encargar de ambas cosas vale tienes que coger el mando así cagándome en todos los servers porque a mí yo sé que no es al único que le pasa que cada vez va peor el rocket league eso es verdad o sea yo ya hace mucho que no juego un partido sin lag no sé si hay alguien conmigo pero yo hace muchísimo que no fue un partido en donde vaya bien el internet así que nada siguiendo entrenando y siguiendo mejorando poco a poco me vas a dar un beso cuando me meto el flip reset es que te traigo la suerte muy bien esquivado eh muy bien esquivado para dejarme todo es que ves aquí no puedo evitar hacer un flip reset pero es que lo voy a hacer lo voy a hacer vamos no puedo evitarlo pero estaba pensando en un nerf dribbling y tal pero es que tengo tengo las ganas siempre de hacer un flip reset tío no sé no puedo no puedo no puedo hacer otra cosa lo siento eh de verdad siento mucho pido disculpas a todos los espectadores no llego eh igual sí eh vale me puedes dar consejos para subir de plata a oro marcar más goles que el rival costa si tú marcas más goles que el otro subes tío es increíble de verdad nada de plata a oro nada si es que ahí no sé métele horas tío métele horas con una buena configuración nada más es que es el único consejo real de rocket league chavales que mal la eeeh he pegado como entre me voy uff uff jugar para recuperar no se puede hay que jugar siempre para ganar no se recuperan nada 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 funciona demasiado bien eso eh lo de ponerte la pelota encima y doble saltar tío Nico hace poco me he roto el brazo ¿queres que puedo subir a platino? tienes que ir al mecánico a ver eh venga venga que me vais a llamar malo ya eh me vais a llamar malo por la puerta bienvenido tío que no que me da igual joder que esto es un juego cuando te dedicabas al póker que este y jugabas no limit 50 zautillo no sé si eres jugador de póker no limit 50 y las veces que ganas no serán beneficio sino más bien las pérdidas que has tenido es un bucle eso es name es un tal no es que hay gente tío que cada uno inventa el dinero que cada uno gaste dinero lo que quiera tío que yo he visto mucha gente ahí cuando estuvimos en en egipto tío personas que estaban en el casino tío encantados te estaban forrados a ver si se les veía que disfrutaban de ello y ya está tío ya está pues en vez de ir al cine ellos se van al casino tío que cada uno haga algo con el dinero lo que quieras a ver el problema es la gente que se engancha y la gente que va con intenciones de ganar dinero tío es que es que no puedes ir con intención de ganar dinero es que ese es el resumen ya está si tú vas con intención de ganar dinero pues ahí llegan los problemas y es realmente una falta de entendimiento que has tenido acerca del juego entonces te tienes que aprender cómo funciona y demás y así evitarás esos problemas a ver apuestas de mil pierdes ganas 8000 y hay pérdida pero entras en bucle eso es ya eres entras en el bucle de no darte cuenta de lo que pierdes no hay mucha gente mucha gente así por desgracia mucha gente con ese problema y es un problema serio pero yo sacaba tres o cuatro personas de la ludopatía y simplemente enseñándoles cómo funciona nada más no hay más les enseñas cómo se apuesta como tal que les enseñas que se puede ganar de hecho a mí me han echado de william hill de betzer y de sportium me echaron además un día detrás de otro o sea nos pensamos que son competencia pero para nada me echaron de sportium un lunes de william hill un martes y debe hacer un miércoles pero porque se avisan entre ellas sabes te echas a uno un buen apostador saben que no apuestas solo en una casa de apuestas apuestan unas cuantas entonces avisan oye pues tienes a este chico aquí seguro que tiene cuenta en tu casa y ya está sabes entonces no son no son competencia entre ellas y eso mucha gente no lo sabe ni lo verás en las noticias y ese es el problema real que echen a la gente si tú quieres jugar pues oye va a hacer el juego pero si te ganó tendrás que dejar a los jugadores ganadores ese es el problema real del que nadie quiere hablar no no interesará hablar de eso supongo no lo sé no lo sé a ver cuando sea muy famoso si hablamos de esto ahora es un poco pronto porque total y de las tragaperras que opinan nico pues lo mismo que la roleta pavlus que tío que no tiene sentido o sea que si quieres si te lo pasas bien jugando pues oye pues ya está pero pero es que no tiene sentido ahora si alguien intenta ganar dinero con las tragaperras es que es que yo que quieres que te diga tío es que está muy bien de explicarle a alguien oye esto te engancha esto no sé qué pero también le tienes que decir tío eres un poco tonto sabes si intentas ganar dinero con las apuestas eres un poco tonto tío o sea no no funciona no la máquina te dice aquí lectura en castellano pone esta máquina devuelve el 85% del dinero que entra ya está eso significa que a largo plazo vas a perder dinero con las tragaperras el 100% de personas da igual lo bien que da igual lo bien que juegues tío entonces si tú eso lo evades lo evitas y luego te enganchas y empiezas a decir que es todo culpa de las tragaperras pues bueno oye yo qué quieres que haga chaval pero es que ahí lo pone claramente en castellano tío lo pone que no puedes ganar dinero jugando a eso ya está es que no lo veo tan complicado julia es tu hermana no es mi novia rubén se está preparando no sé cuándo va a abrir pero enseguida qué me he hecho el último y abres vale falta valorar este videojuego desde luego falta valorarlo si lo valorásemos más ya está se refiere a que el baque sirve a que pruebes los objetos para posteriormente ah de jaime los quiere a ver qué tal me queda no para luego comprárselo ya bueno pero te lo puedes probar en la tienda qué cojones si te lo pruebas y luego lo compras en la tienda te lo puedes probar mismamente le he pillado sí no porque además hay gente que se pone el alfa boost y luego te pone un turbo que molesta a todos nada 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 que nada que nada va que smote al carrer tío es lo más chano que tiene el rocket y que el va que smote no tardarán bueno yo creo que lo que smote no tiene sentido que lo quiten antes del rocket 2 vamos ya que esperen no son las 6 me cago en 10 pero cuánto llevo trabajando aquí jorge tío es que no paro que si julia es tu hermana dice emis a ese mofa la cosa es probable en partida eso es a ver cómo me queda en la partida así les entiendo pero hay que quitar el baque smote y lo mismo lo que pasa es que hay funciones del baque smote muy guapas que se tienen que introducir dentro del juego por supuesto no tendría que haberme tirado esa bola se tienen que introducir lo de la gravedad y tal pero bueno habrá un modo creativo y demás que estará bastante guapo pero si está hablando julia me voy me voy me voy tiktok que está julia en directo ya veniros a twitter a tweets julia kw con doble y vale la que la quiera ver en tweets yo me voy yo voy de aquí que está julia en directo ya no ala 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 tiktok adiós os quiero nos vamos con julia está esta chavala no me avisa no me avisa os quiero nada 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 rey está julia rey está julia nos vemos allí oye suficiente hablado oye de nada aquellos a quien haya arreglado la vida es increíble voy a jugar con ella sí paul es que pero yo cierro directo tío vale no tiene sentido mejor estar en segundo plano también me escucharéis hablar yuma eres un crack tío nos vamos con julia vale seguimos hablando ahí tío voy a ir a arm y tal y nada que os quiero mucho joder soy los putos amores vaya pedazo de stream oye qué guapo es sabe vaya pedazo de stream oye nos vamos con julia os quiero para que guapa es increíble increíble nada nada es otro otro rollo lo de esta chavala vamos a por ella vale os quiero no adiós chavales quiero